¡Suscríbete al canal! En los Estados Unidos, los deportistas profesionales, primeramente, lo preparan académicamente, antes de lanzarlo al estrellato. En el college, ¿verdad, doctor? ¿Tú qué sabes de eso? Fútbol colegial, baloncesto colegial, béisbol colegial. Eso es por si el primer día de un partido quedan inválidos de una falta o algo, una lesión, puedan tener una profesión. Ese es como el plan B. El tipo duro jugando baloncesto, de Yen Nabil, un monstruo jugando baloncesto. Nabil, ¿verdad? Ven, estudia. ¿Qué tú quieres estudiar? No, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, publicista. Ven, estudia. Ya cuando usted se gradúe, entonces usted dé el paso a la NBA. Sí, pero recuerda también, no solamente por eso. Pasa a veces que lo brincan, la vaina. Sí, no. Cuando algo es muy evidente. Pero tienen que seguir estudiando. Estudiando. Porque, obviamente. Y obligatoriamente el estudio. Sí, no, claro. Eso iba a decir que obligatoriamente el estudio, recuérdate. Principalmente el NBA o cualquier otro deporte. Es el plan B. Se recuesta mucho de la rueda de prensa y no puede ser que se parezca un loco en una rueda de prensa a Vladiparate. Es el plan B, ¿verdad? Tienes que estar preparado. No, ellos no lo preparan por rueda de prensa, doctor. Ellos lo preparan por si no funciona en el deporte, le quiere su profesión. Santiago, recuerda que estas ligas. Va a venir estudiando por una rueda de prensa. Santiago, estas ligas se recuestan del comportamiento de los deportistas dentro y fuera de la cancha. Doctor, excelentemente bien. Por eso que te estoy diciendo, lo preparan, eso es parte de la educación. Ellos observan mucho eso. Pero tú no hubo uno que encontraron de Andrew Jordan, creo que fue, lo encontraron fumando marihuana. Y lo multaron. Y no estaban en el torneo. Estaban en su tiempo libre, en otro país. Y subieron una foto ellos fumando marihuana. ¡Multado, compadre! Sí, ellos miran mucho la disciplina. Claro, disciplina, porque ellos son ejemplos de mucha gente en el mundo. Vamos al grado. Vamos al tema. Al final. Plan B. Artistas urbanos que tienen que tener un plan B ahí en la mano. Hay muchos. Ay, 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 ay. Y no es que tienen, que debieron tener. Ay, que deben tener su plan B. Que se quedan abatidos. Hay los cuantos ahí que debieron también. Y amigos, los Pepe tienen banca de números. ¿Estás segura? Tienen su colmado. El mayor puso colmado que el mayor no debía. Yo tengo que el mayor no es uno de esos, que debió tener plan B. El colmado, el colmado. El colmado yol. Eso fue para poner solo un tío, una vana. No, fue el papá. Me dice que fue el papá. Ojalá salir de eso. Ojalá yo poner diez colmados. Salí de la puya y toda la familia mía. Yo ya lo poné diez colmados. ¿Qué? Ojalá salir de la puya afuera. Afuera, el macoso Brooklyn. Sácalo de aquí. Mira, tú me vas a oír Brooklyn. Oye, 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 que está lloviendo. Tú no hubieses vendido un peso. Artita debe de tener su plan B menor. Juega, te da. Yo me la juego. Tu sueldo aquí, justifícalo, dale. ¿Tú lo quieres de ahora, de lo que están ahora? De cualquiera. Hay muchos ahí. Hay tinta que tiene que tener un plan B. No, 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 no. No, 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 no. Yo no tengo problema. Hombre, no, no, no. ¿Qué te estoy diciendo? Con esa pista, ahí parece una pared de la victoria. Dilo tú, ven, ¿eh? Con esa pista parece una pared de la victoria. Hay muchos artistas. Tociclo tiene su plan B. Hace rato. ¿Qué inició hoy? 54 apartamentos, señores. Tociclo. O sea, él tiene 100 y ahora le va a sumar 54. 154. Es sumo. No, porque lo de él eché él, chaval. De él eché él, chaval. Este, ya, Ciclo, su plan B. Dani Punto Rojo, su plan B. Una peluquería. Una peluquería. Durísima. Sí. Pues esto no está forzando la música y no hay nada. Y la buena no está para ti. De acá de su plan B. Los colares no están alineados. No, pero, hey, hey. Esos son los que tienen su plan ya ejecutándolo. Pero estamos. ¿Eh? Hay uno que yo no he querido decir. Lo que tiene su plan B, que es chapear, pero yo no puedo decirlo. ¿Y por qué no puedo decirlo? Ah, por familia tuya. Están cobarde hoy. Hombre, ¿y qué? Eh, Sandy. Chuape. El chuape. Plan Z. Debió tenerlo hace tiempo. Y, Z, el chuape. Me dijo, pero que no está funcionando la música. ¿Quién debe tener un plan B en este momento? Pero lo que funciona o no es que tú sabes que la música que están haciendo van a durar dos o tres años pegados. Esa es la vuelta. Y después no van a poder pegar más. Y van a tener que tener... Y influye, eh, influye algo los equipos de trabajo que no tienen tampoco. Pero espérate, te va a decir algo. Porque tampoco me echaría la culpa de la música. Sandy, no es que él tener un plan B esté mal. ¿Por qué sería bueno tener un plan B? Es que deben tenerlo todos. Todos deben tenerlo. Por ejemplo, Super Nuevo debe tener un plan B. Sí. De amigo personal, Super Nuevo. A algunos les es más válido que a otros tenerlo rápido un plan B. Es como un gente, ¿verdad? Sí. Sí. Pero deben tenerlo todos realmente, el plan B. Porque la música tiene su alta y baja, tú ves. Exacto. ¿Sabes que tiene un plan B durísimo? ¿Qué? Famoso, Pina Record. Ah, pero espérate, muchachos. ¿Qué plan B? La opción de las doce, querido. Y se divertirá. Plan B, plan B, plan B, plan B. Príncipe Baro mío. No, hombre, que va. Ellos lo tienen ya. El Baro, ¿qué tiene El Baro? ¿Qué tiene El Baro? No, no, yo digo Mr. Baro. No, no, El Baro, El Baro. El Baro tiene una novia rica. Y atento a la mujer, y si viene Romeo y se enamora en un concierto, la mujer de él. Ay, ay. Se se mate, Baro. Ya no va a llevar muy lejos ya. Supima. Veamos, llámame al concierto de Romeo, él abraza a Romeo, mi gruesa, venga. Carlito, güey. Plan B. Plan B. Rápido. Aunque él tiene una mujer que tiene una empresa, me imagino que trabajan juntos. Ah, pero lo mismo, no va tampoco a vivir de ella todo el tiempo. No, también. ¿Pues entonces lo de Lápido fue un plan B? Totalmente. Vaina tienda, vaina ropa. En la vaca flaca. Vaina drink, vaina drink. En la vaca flaca. Vaina drink, oh. En los que un psicólogo lo recataba. Es que eso está bien, señores. En los que un psicólogo lo recataba, él tiene su plan B. No, no, así no. Así no, es una frescura tuya. Así no. Se pasó ahí. La hipocresía, de que te ha chocado eso. Ya, de que estoy condenado. Lo agarró, lo agarró. Así me chocaron yo. Ay, ay, ay. Va a seguir. Atención. El ponte, plan, plan, abecedario completo. Tiene que tener el ponte. Ey, me disculpan, eh. Buloba, Buloba. Buloba. ¿Eh? Buloba, ¿plan B? Sí. No, 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 Buloba. Todavía no. No, 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 no. Todavía no. ¿Le hace falta un plan B? No, no, eh, Buloba va a recoger un dinero. Está bien, pero que recoda dinero. Buloba, un Joe Willy Brandy, Buloba, un plan B no. ¿Y cuánto no ha recogido dinero y no tiene dinero ahora mismo? No, 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 no. Plan B para el Mega. El Mega tiene que jugar. Sí, obligado, Omega. Pero eso es. Obligado. Después de ese video, Omega, el Mega lo que tenga su currículum, es. Obligado. Mi Omega, pero ese video no está. No, no, no. No está eso. Eso es avergüenza el movimiento. Ahora yo la voy a poner a ustedes a jugársela. ¿Qué? Mi dos hermanos, mi tres hermanos. Ajá. Blas, yo no puedo, ¿lo necesitas? No. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué no? Es que el problema de ustedes es que mientras el tito no está sonando, ¿está mal? No, pero ajá. Él no está mal. Blas, por lo que tiene que hacer. Él está bien económicamente. Forrao. Está forrao. Sí, plan B, y el chat plan B, los muchachos. Pero nadie está hablando de eso. Porque la música es efímera. Yo lo dije. Eso yo lo prefiero más. Lírico, plan B. Blas, 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 Blas te va a dar un susto en estos días. El haco, el su plan B. Otro susto, ¿verdad? Blas, Blas, más de un susto, tú verás. Sí, sí. Probe acá. Otro susto, ¿verdad? Es un tema. Artista que está en Apiquerita. De dar, de dar el hit. De dar el hit. De volver. De volver feo. Vámonos, ven. Venimos ahora. Venimos. El público en YouTube, a los Fox Radio Show. Abajo ahí en la... Opinion, opinion. Opinion. Vámonos, ven. Venol. 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 Venol.